Me voy mi amor ya me voy Y mi corazón se quiere quedar No sé si vuelvo después O acaso tal vez la vuelvo a encontrar Y bien yo quiero también estar con usted Y debo para ti Me voy mi amor ya me voy Y al decir adiós me siento a morir Y está de más suplicar Cuando el corazón se quiere quedar Tú quieres corazón quedarte Yo quiero corazón llevarte Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón Justo ahora que me voy Me voy mi amor ya me voy Y mi corazón se quiere quedar Será que un día probó Lo mismo que yo su boca al besar Y al fin yo nunca jamás Abre de olvidar su nombre y su voz Y sé que siempre seré El mismo que ayer El mismo que ayer tu amante cantor Me voy mi amor ya me voy Y siempre recordaré Y siempre recordaré Cuando el corazón se te ocurre Cuando el corazón se quiere quedar El mismo que ayer te ocurre Me voy mi amor ya me voy Y siempre recordaré